¿De qué sirve la palabra solidaridad? No te sirven tus modales ni tu educación, no te puedes defender Acostúmbrate a llevar escudo protector, acorázate la piel Necesitas armas nuevas para disparar e intentar sobrevivir En la selva que es ahora la ciudad, ya no hay sitio para ti ¡Juegas tú yo! Yo tendrás lo que tú quieras de la vida ¡Juegas tú yo! Puedes conseguir comprar hasta el amor ¡Juegas tú yo! Puedes alcanzar las cosas prohibidas ¡Juegas tú yo! Y serás un triunfador ¡Juegas tú yo! ¡Juegas tú yo! No demuestres que aún te queda sensibilidad, todos se fijan en ti No les des ninguna muestra de debilidad o se lanzan contra ti Necesitas armas nuevas para disparar e intentar sobrevivir En la selva que es ahora la ciudad, ya no hay sitio para ti ¡Juegas tú yo! ¡Juegas tú yo! ¡Juegas tú yo! Y serás un triunfador ¡Juegas tú yo! ¡Juegas tú yo! Puedes conseguir comprar hasta el amor ¡Juegas tú yo! Puedes alcanzar las cosas prohibidas ¡Juegas tú yo! ¡Juegas tú yo! Y serás un triunfador ¡Juegas tú yo! Y serás un triunfador